Y además, por ejemplo, si uno se va no solo al colombiano, estoy viendo el titular primera página del periódico El Heraldo, la noticia más importante al lado de la de Yesurum que dice que lamenta el incidente que causó su detención y la de su hijo Barranquilla, la segunda ciudad del país que más redujo la pobreza en el 2023 después de Cúcuta, Sebastián. La pobreza monetaria pasó del 35.7% en el 2022 al 29.6% el año pasado en la capital del Atlántico, lo que significa que 117.000 personas salieron de esta condición, según el DANE. Trabajo en programas sociales y económicos en el distrito, clave para este avance. En Colombia, el índice también cayó y se ubicó en el 33%. Es decir, los principales periódicos del país han reportado esta noticia. Nosotros la reportamos ayer, apenas se conoció y por eso sí es muy injusto que el mandatario siga tratando de mencionar y de citar de sus trinos. Con esto no lo verás en los medios, esto no te lo dirán en los medios, pero por Dios, cuando se reportan hechos, ahí están sobre la mesa los hechos que han reportado todos los medios de comunicación sobre ese tan importante avance en la reducción de pobreza. Lo que sí no puede ser es que simplemente por la percepción que tiene el mandatario y sus seguidores, entonces se acusa a los medios de hacer cosas que no están haciendo. Pero vámonos para Cúcuta, precisamente para conocer qué fue lo que pasó en Cúcuta para que sea la primera ciudad en donde se redujo la pobreza. Una ciudad fronteriza, una ciudad que ha sufrido el problema de la migración por cuenta de la situación en Venezuela. Y Sergio Castillo es el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de esa ciudad y está con nosotros en la línea. Señor Castillo, presidente, mil gracias por estar con nosotros. Camila, a ti y al equipo de Blu Radio, muchas gracias y buenas tardes ya y un saludo muy especial para nuestros oyentes y quienes nos acompañan en este momento en Blu Radio. Con estas buenas noticias de la reducción de la pobreza, ¿qué fue lo que pasó en Cúcuta? ¿Cuáles fueron esos factores que lograron y que hicieron que Cúcuta fuera la primera ciudad en reducir la pobreza en el país, la pobreza monetaria? Digamos que en los dos últimos años Camila se ha presentado favorablemente algunos mejores indicadores en favor de Cúcuta y justamente pues uno de ellos, por ejemplo, hemos tenido la mejor cifra en materia de desempleo en los últimos 13 años y fue reportada desde el año 2023. Lo segundo, por ejemplo, también en materia de informalidad hemos venido saliendo poco a poco de los primeros lugares y lo tercero y que siento que en parte responde a tu pregunta es la disminución de la inflación y particularmente de índice de precios al consumidor y es que también ha conllevado a que básicamente a nivel regional pues podamos seguir avanzando en una reducción de los costos de la canasta familiar. Y esto también ha permitido pues que hayamos disminuido un 6.9 por ciento en este indicador que repito pues es clave. Igualmente, entre otros factores, unas dinámicas de apoyo hacia sectores productivos que particularmente del sector privado que lideramos nosotros, pero también reconocemos unas apuestas muy importantes de alcaldía, de gobernación y que inclusive, por ejemplo, este año en asocio con diferentes ministerios, pues hemos venido implementando algunos programas, por ejemplo, de financiamiento, emprendimiento y crecimiento productivo que también ha venido desempeñando. Y el tercer elemento muy importante es que según los reportes que también hemos venido liderando desde nuestro observatorio económico, es el aumento de ingresos que efectivamente pues podría tener una pluralidad de factores que puedan influir y que pueda explicarlo. Entre ellos, pues repito, la gran apuesta desde el sector privado para disminuir esta enorme brecha. Presidente Castillo, y entonces estos buenos números y esta buena dinámica de la que usted nos habla y que reporta el DANI que ya lleva dos años consecutivos en Cúcuta, ¿qué tanto tiene que ver la reapertura de la frontera que se dio en septiembre del dos mil veintidós? Bueno, digamos que ahí es definitivamente la generación, Sebastián, muchas gracias por la pregunta, la creación o generación nuevamente de la recuperación de una expectativa clave que nosotros tuvimos regionalmente los mejores números hacia el año dos mil siete, un cierre de frontera en el año dos mil quince que claramente nos afectó y su reapertura en el año dos mil veintidós sin lugar a dudas ha generado una expectativa muy importante en ciudadanía, pero también particularmente en empresarios. Más de doscientos setenta y seis millones de dólares de dólares en exportaciones a través de nuestros tres puentes que nos comunican con Venezuela, con corte, por ejemplo, al treinta de diciembre del año dos mil veintitrés y particularmente también pues una generación inclusiva de construcción de narrativa turística, empresarial y productiva. Entonces, eso también, por ejemplo, Sebastián y equipo en mesa ha conllevado, por ejemplo, a que la creación de empresas de origen extranjero, particularmente venezolano, también haya venido en aumento y también, por ejemplo, el aumento del registro en activos, incluso más del doscientos por ciento ha crecido en los dos últimos años respecto, por ejemplo, del año dos mil veintiuno. Entonces, sin lugar a dudas, esta expectativa y este trabajo conjunto pues ha venido desarrollando y sobre todo generando pues muy buenos elementos para disminuir, repito, este indicador. Señor Castillo, ¿qué lugar ocupan las mujeres, las empresarias y las emprendedoras en estas cifras que estamos viendo? Digamos que eso es un reto muy importante desde el punto de vista de equidad de género, de acceso a la empresaria empresarial, particularmente estamos manejando una cifra entre el cincuenta y cinco sigue siendo masculino versus un cuarenta y cinco por ciento aproximadamente femenino, pero con un crecimiento también en los últimos tres a cuatro años en donde definitivamente un número importante de emprendimientos y unidades productivas han estado siendo liderados por mujeres y en eso pues justamente también se está trabajando por acceso a información, por acceso a conocimiento y sobre todo también unas líneas productivas y de programas muy importantes enfocado hacia, repito, equidad de género y particularmente de mujeres empresarias. Pero incluso todo esto que es muy bueno que usted nos cuenta, también supongo que tiene un freno grande que es el tema de seguridad, que este año ha sido muy delicado en Cúcuta, ¿qué tanto ha frenado esta buena inercia económica productiva, el tema del sicariato, la inseguridad que se está viviendo en Cúcuta? ¿Se está siendo determinante en su opinión? Digamos Sebastián, sin lugar a dudas pues en materia de índice de competitividad la seguridad justamente pues juega un papel muy importante y eso sería pues innegable. Sin embargo, también reconocemos por ejemplo en datos del número de cancelaciones de empresas nuestras, Sebastián y equipo de mesa, que la principal razón sigue siendo por ejemplo materia de financiamiento y por eso nosotros estamos trabajando en programas y proyectos que permitan el acceso a líneas de crédito en favor de estas unidades productivas. Repito, desconocerlo pues sería equivocado, sin embargo también siento que por ejemplo hay diferentes dinámicas muy importantes como por ejemplo la gran noticia del día de hoy en la reducción de este índice. Señor Castillo, si uno se pone a pensar las elecciones en Venezuela que están ya tan próximas, ese resultado en esas elecciones, pues hay dos panoramas distintos y que son opuestos, ¿usted cree que eso influiría en estos buenos resultados o en esta buena noticia que estamos teniendo? ¿Cambiaría el panorama? Pues mira que es determinante, sin embargo, de acuerdo a ciertos análisis también desde el punto de vista investigativos con empresarios de ambos territorios, llamémoslo, está dado el caso en que independientemente al resultado, la frase de empresarios venezolanos es Venezuela sigue existiendo y sigue teniendo un potencial interesante con Cúcuta, con Norte de Santander y con Colombia. Sabemos que efectivamente pues un cambio podría generar unos resultados muy positivos, pero también sabemos que eventualmente incluso por propia voz de empresarios venezolanos están completamente atentos efectivamente al resultado y pues esto puede generar un efecto determinante en no solamente inclusive en el tema de negocios, crecimiento productivo conjunto, sino también inclusive desde el punto de vista sociológico, cultural y migratorio, porque claramente pues va a tener un efecto. Claro, ahora quiero preguntarle a usted sobre la seguridad en la ciudad, nosotros hace como un mes hablamos con el alcalde de Cúcuta sobre la situación de seguridad que estaban viviendo, pero hemos reportado con nuestros periodistas allá en terreno que las cosas han venido mejorando y que incluso la semana pasada fue la primera semana en donde no tuvieron ustedes muertos en Cúcuta, pero quería consultarle a usted sobre eso, señor Castillo, ¿cómo viene avanzando el control de la seguridad en la capital de Norte de Santander? Camila, muchas gracias, pues efectivamente inclusive hay buenos indicadores que poco a poco nos permiten mejorar y definitivamente es la clave de la articulación. La semana pasada inclusive desde hace ya más de un mes aproximadamente se vienen desplegando por parte del departamento y el municipio particularmente algunas medidas muy importantes que han venido surtiendo su efecto y que como sector empresarial pues es clave que se mantengan para seguir mejorando, porque eso también ayuda muchísimo a la percepción desde el punto de vista de ciudad que nos permita seguir vendiendo ciudad y departamento en el resto del país. Y afortunadamente, repito, las medidas han venido surtiendo sus efectos y creemos firmemente que manteniéndolas y amplificándolas, pues los resultados serán seguramente mejores. Pues don Sergio Castillo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, gracias por atendernos, felicitaciones porque sin duda alguna están en ese lugar, en ese primer lugar de la reducción de pobreza en el país, pues es un avance gigantesco para una ciudad que no la ha pasado también por cuenta de la crisis en Venezuela. Un saludo especial aquí desde Bogotá. Camila, muchas gracias por la difusión que han venido haciendo este importante resultado, un saludo muy especial y nuevamente muchas gracias y un feliz día para todos. Un feliz día para usted, son las 12 del día, 31 minutos. Y a propósito de dinámicas económicas...